El 28 de septiembre es el día de la acción global por la despenalización del aborto. Nosotras seguimos en la lucha. Las calles se tiñen de verde ante nuestra marea. Habitamos los espacios para que esta voz conjunta siga creciendo. Nos reunimos desde el encuentro con la palabra. Nos nombramos para recordar esta lucha. Entre todas nos informamos, solucionamos dudas, nos preparamos para replicar y ayudar a quienes no han contado con los mismos privilegios. Aún nos quedan muchos retos, pero estamos dispuestas a sumir cada uno de ellos. El 28S, celebramos todo aquello que hemos alcanzado, pero también alzamos la voz para que no nos falte ninguna. Para que todas podamos decidir sobre nuestros cuerpos.